Mira a ti para meterme los campeones Entonces es un potro No se hagas que es perrito, tío, de verdad, eh Guapetún, por esos dos hallazos Intervenciones Intervenciones corruptas Me acabo de... ¿Me acaba, gente? Me acabo de enamorar Me acabo Voy a explotar el motor Me acabo de enamorar Me acabo de ver un buba Me acabo de ver un buba, gente Me he enamorado Me van los objetivos, gente ¡Señor! ¡Lo siento! ¡Me voy, señor! ¡No quiero problemas, señor! ¡Madre mía! Y Chavi, viene el bubete ¡Puf! Me metí un taquilla porque me daba, eh ¡Cajé! 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 ¡Dale! ¡Madre mía, madre mía! ¡No! El ángulo era muy malo ¡Hola, avis! ¡Hola, specialized! ¡Ey! ¡Oh, tiene bambúsel, gente! ¡Bambúsel es mal, eh! ¡Eh! ¡Bubá, bubá! No es agua rir, ¿eh, bubá? ¡Toma! ¡Joder, macho! Se me coloca muy mal, ¿eh, gente? De verdad, esta gente no tiene corazón, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Madre mía, loco! ¡Ay! ¡Ay! Se me ha cortado el café. Se me ha cortado la leche y el café. ¡Mira, Arti! Sin el gato estaría muerto. ¡Mira, abre! ¡Micha BB! ¡Qué guarro eres! ¡Cómo me la has intentado liar! ¡Sinvergüenza! ¿Qué eres? ¡Salta la ventana! ¡Salta la ventana, pero ya! Te estoy diciendo. Así me gusta. Que me hagas caso, ¿vale? Venga, ahora nos venimos aquí. Y ahora vamos a dar una... ¡Vuelta! Vamos a dar una... ¡Vuelta! ¡No! ¡Ara, tú por allí! ¡Yo por allí! ¡Vale, Saino! ¡Vale, Saino! ¡Vale, Saino! ¡Vale, Saino! ¡Está perfecto! ¡Ya deberían haber hecho mis compañeros 16 motores, gente! Yo no digo nada, gente. Yo no digo nada. Yo lo he lupeado como tres cuartos de hora. ¡Que no quiere más de lo mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! Efectivamente, papá. Papá Smoke se va al gancho. ¡Ya! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno lo que pega el de las barrios conmigo! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Me timbla el ojo cuando te veo! ¡Pero qué dices! ¡Si he tirado dos palés en toda la persecución! ¡Y llevo con él una hora! ¡Tremend! ¡Tremend no, eh! Además, a mí me dejaron en competitivo tu tira palés sin conocimiento. Voy a hacer un motor, que luego no, luego no primero, gente. El último era innecesario, mira. El último era necesario. Pasa que se ha parado el guarro. Pero el último venía, venía hinchado. Venía hinchado ahí. Pasa que... ¡Sí, ja, ja, ja! Dime que va la otra. ¡Ja, ja, ja! ¡Como se nota que te gusta más el gancho! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la alarma, esta es la alarma. La alarma del sorteo, gente. Eso es el sorteo. ¿Leparamos o no? ¿Qué deberías considerar la... ¡Ja, ja, ja! De verdad, gente. Yo os quiero un montón, pero eso es un sincronizaje. Vale, 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 vale. Vale, vale. ¿Preparamos, eh? ¿Preparamos o vamos? ¿Qué hacemos? Lo va a campear, gente. No creo que tenga... No, eh, ¿no? Chavi, bien, no, eh. ¿Segunda víctima? ¡Hola, Jone! Guapísima. Vale, los sacos, les cuelgan. ¡Refaramos! ¿Qué me ponen? ¿Qué dice? Pero estoy me cagando con los dioses. No me ha colgado, me llaman el sincruelgues. Eh, a que chan. Hashtag el sincruelgues. ¡Madre mía! No me lo puedo creer. ¡Oh, caída equilibrada! ¡Caída equilibrada! ¡Madre mía, chungo! No sé qué tiene, tiene de todo. ¡It's impossible! ¡Madre mía! ¡Estoy pinchado! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Me tiene en pared, Rayman! ¿Qué quieres que haga? ¡Que me va a matar a todo el último win! ¡Oh, hola! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tiene un accesorio este? De que la sierra es una mierda. Es un zurullo de sierra. ¡Ay! ¡Aquí chute yo! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Buscándome las giras! ¿Qué the fuck? ¿Por qué soy un...? ¿Eso es que tiene un accesorio o algo? ¿Algo tiene que tener? Que no sé qué ha pasado, gente. Pero es que al compañero le ha pasado lo mismo. Pues un pobre muchacho, se lo pone. ¡Salta ventana! ¡Ay, man! ¡Ay, mi friend! ¡Va a dar un ataque al corazón! ¡Pero dónde está, mis amigos! ¡Don't have team! ¡Don't have team! ¡Ay, qué menudo de la risa! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Por qué no se me queda mirando? El accesorio está bien para usar noqueo nada más y mismo. Pero antes, el caso es que antes, ¿ha llevado que ya voy a ir por la sierra? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Efectivamente! Efectivamente, efectivamente, de los creadores de las hachas de las hachas no me dan, porque el otro día, no sé si hay un video de YouTube donde me tiré una caza de una hacha y digo, es que me dio, gente, me dio esta vergüenza, me dio esta vergüenza que ese hacha no me diera. Dije, me ha dado, sí, me ha dado. ¿Qué ha pasado? Claro, que uso hacks. No, no, me lo creo, voy a morir en el gancho. De verdad. ¡Madre mía, madre mía! ¡Pero y lo que corre! ¡Y lo que corre! ¡Si cuelgas me llaman! ¡Aaah! ¡Potente! ¿Te curas? ¿Te curas, por favor? ¡Ay! ¡Queden irme! ¡Ya no voy a roll, tío! ¡Toma! ¡Pierre el estrés por ti, compañera, eh! Lo que haga falta, por ti. ¿Qué dices? ¡Ay! ¡A su puta madre, punto com! ¡Ay, que me ha perdido! ¡La puerta! ¡La puerta, por favor! ¡Uno, dos y tres, ya! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Uy, que está en la puerta, que está en la puerta! ¡Se me ha ido el estrés, se me ha ido el estrés, se me ha ido el estrés! ¡Se me ha ido el estrés, se me ha ido el estrés! ¡No, no vayáis, chicos! ¡Este es el otro compañero, el otro compañero me va a dejar tira! ¡Ahora ni Fema, y guapísima me va a dejar tira! ¡Gente, estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡It's impossible! ¡Y se va el otro! ¡Y se va el otro! ¡Pero cómo se puede ser ese nivel de sinvergonzonerío! ¡Que el otro se ha ido en la otra puerta! ¡Hinchado a vivir! ¿Qué haces? ¿Qué fue? ¡Qué miedo! No sé, ¿cuáles son las intenciones de este bubba? ¿El cegeo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago en tu padre! ¡Qué guarro! ¡Ay, me pega! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está hinchado en el eje! ¡No se ha ido el próximo! ¡No se ha ido el mal de ti! O sea, que llevo toda la partida liándose la gente. ¡Ay, que me dio de la risa, gente! Lo que he ido curar, Mr. Carr, ¿por qué? Porque encima, eh... Porque encima, las motosierras no te tumbabas. ¡Ay, que me duele la risa! Sí que es verdad que ha estado divertida la partida, ¿no? Gente, ha estado muy divertida la partida. Se ha habido olvidado que te cagas. Este bubba estaba altamente cabreado. Mira, ¿ves? Las cargas de la motosierra se establecen en golpear un suficiente con ella. Limita la duración máxima de cargar. Luego, la motosierra no provoca automáticamente el estado acondizante, pero tiene un 100% de puntos adicionales. Esto lo ha hecho por los puntos. ¡Muero, muero! ¡Ay, que me duele la risa! Ruso tenía que ser, ¿no? ¿Será ruso? ¿De la Rusia Patria? A ver... ¡Sí, sí, sí, sí! De... ¡Túmen! De la Rusia Federation. ¡Chave, gente! Lo que yo explica. Pues eso. Fíjate. ¡Vamos juntos a disfrutar con Raima en su canal!